Jairo Comenta Dándole cobertura a lo que ha pasado con Tekashi y Yailin la más viral Luego del reporte que hacía Santiago Matías de una llamada Donde Yailin básicamente le pide ayuda por un supuesto maltrato de Tekashi hacia Yailin la más viral Pero que pasa, todo resulta y todo acontece que Tekashi viró la balanza a su favor Y vamos a mostrarle varios sucesos que han acontecido en torno a esto Porque todo se ha virado en sentido Que Tekashi, la que está presa es Yailin ahora La que está presa es Yailin y Tekashi subía esto a su historia diciendo Santiago Matías a los floques, eres un rastrero cobarde Todo este tiempo quedaba en silencio para proteger a Yailin Algo que tú nunca harás sonidista Todo para ti es redes, números, pistas Qué basura de personas, Yailin necesita ayuda Y tú aprovechas eso rápido Que la poniste a hablar en vivo Yo haya llorando, un amigo no hace eso Eso ponía Tekashi Eso ponía Tekashi Básicamente, básicamente respondiendo Y reaccionando al en vivo que hace Santiago Matías Pero Santiago Matías a los foques Reacciona a esto Diciendo esto Vamos a ver Vamos a ver Ok mi gente Saludos La historia es la siguiente Para que sepan Camila está ya con el equipo De nosotros allá en Miami Sucede que la policía arrestó a Yailin Estamos trabajando con abogados para la fianza Lo que sucede es lo siguiente Ellos ambos se agredían Y Don Tekashi 69 Don Tekashi 69 Borró todos los videos del teléfono de Yailin Pero si tenía El video Video de él De ella De ella Agrediéndolo a él Era un tema de pareja Pero él Tigre al fin Borró los Los videos del celular De Yailin Y se quedó con los videos Que los aboguardaba Él está suerte en su casa Y Yailin ahora está siendo trasladada A un Precinto Allí en Miami Pero Estamos trabajando Para Para que sea liberada Cuando le den la fianza Ya Camila está Segura Con el equipo de seguridad De De nosotros Y Estaremos trabajando con abogados Para que Yailin salga Bajo fianza Y ya comience su proceso Por lo menos Ya esto se acabó Entre ellos dos A nivel público Ya se destapó Todo Y ese pendejo Me dedico a una historia Diciendo que Doña Yailin Necesitaba ayuda Que esto y que lo otro Y él en silencio Ayuda de que Ayuda de que Manipulador Estúpido Nada Ella sale ahorita Bajo fianza señores Le aviso cuando Le ponga la fianza Y cuando Ya esté Fuera De 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 prisión Como le Le expliqué Él tenía videos De agresiones De ella Hacia él Él borró los videos Del teléfono de ella Como un tigre al fin Y la policía Determinó De que ella Tenía que ser arrestada Y lo dejaron suelto a él Pero nada Ella me escribió Yailin Antes de que la policía Se la llevara Y me dijo Que le había enviado Los videos De agresiones De él Hacia ella A una persona Que se lo iba a pedir Bueno La policía de Miami Que haga sus investigaciones Ya nosotros Cumplimos con la misión De sacarla De ese entorno De sacarla De ese infierno Y de sacarla De ese secuestro Psicológico Y manipulador Un abrazo Le estaré informando Que cuando esté en la calle Así que no se lleve De ese pendejo Subiendo historia Como ella arrestada Como que él tiene la razón Él no tiene la razón Un abrazo Ahí estuvieron viendo Estuvieron viendo Lo que explicaba El empresario Artístico Empresarios de medios También Santiago Matías Salofoque De lo que está sucediendo Él explica ahí Que básicamente Yailin Queda detenido En un precinto Él está gestionando Para Buscarle Abogado Y demás Tecachil Le ha dedicado Varias historias A Santiago Matías Salofoque En torno a esto Y también ha subido Varios videos Los cuales le vamos a mostrar De Yailin Golpeándola Golpeándolo a él Y también tenemos videos De 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 él haciendo El cosa de Yailin Dice aquí Para toda la gente Que está hablando M Esto es Estados Unidos De América Los hombres aquí Si le Le pegan a una mujer Van para la cárcel No hablen Solo Para Los que Se llevan Esa Yailin Eso dice todo Dice él aquí Dice aquí Yailin necesita Mucha ayuda La amo Con el corazón Entero Pero Ya no puedo Como quedar Como el malo Siempre Y pone eso ahí Es su historia Suba esta historia También Dice aquí Esta muchacha Necesita mucho amor No que la usen Para vista Rastrero Y taggeaba Y taggeaba A lo foque Taggeaba a lo foque Ahí En todas Las historias A lo foque Sube estos rastreros Solidistas Cobaldes Usarte Ayay Que está mal de la mente Para tu en vivo Amigo De verdad Primero rata Básicamente Básicamente Esto aquí Deja Deja mucho Deja mucho Que decir esto aquí De cierta manera Destapa Una olla Puff Que 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 Señores Y Como yo decía Hay que tener Mucho cuidado Hay que tener Mucho cuidado Con quien Eh Sus familia O sus familiares Se juntan Entonces vamos a ver Eh Los videos Vamos a ver Los videos De Que el sube ¿Verdad? La modale Yo dije que vamos A la policía ¿Por qué tú le estás Mirando al cura Yela ya? Habla Mira Como ¿Qué pone? Habla Vamos a la policía Si es verdad Viste Se tiene que grabar Porque nadie sabe Como tú eres En la vida real Mira Sí Sí Yo dije que vamos A la policía ¿Por qué tú le estás Mirando al cura Yela ya? Habla Vamos a la policía Si es verdad ¿Viste? Se tiene que grabar Porque Señores Ahí te pudieron ver Ahí te pudieron ver Varios Eh Videos de Yailin Básicamente Agrediendo a Tecachi Ahora Vamos a mostrar Porque quiero mostrar Las dos caras De la moneda Las dos caras De la moneda Un video que sube Wilkins Meta Este video Mi hijo Dame mi prenda Basura Mira este Lo que usé Cosas de marketing Subí que le regale Cosas a las mujeres Y después se lo quita ¿Qué quita qué? Tú Yo no tengo nada ¿Dónde está lo mío? Mira, 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 mira Espérate Mi dinero Mi dinero Mira Basura De diablo Basura Y tu álbum Se puso número uno Por mí Basura Que lo cogiste conmigo Pues mira Calle sella Pero cogiste Ay, mi amor Me cogiste a mí Ni un dólar Eso es que eres tú Papito Que no tengo ni un dólar Te pido Porque tú eres Que tienes que resolver Tú eres Que tienes que resolver Basura A mí no me impuede El celular Mira El celular Me lo metió allí En el hidrodono Mira lo que hace Normal Y dame el Uber Para irme de aquí Y no tiene Uber Tampoco Me quiere dar Yo quiero ver Si esto es algo De otro mundo Pero cuando tú me golpeas Que me golpeaste en Nueva York Yo tengo todo eso Tú lo sabes Y llamo a los judíos Y le digo Normalmente O sea Recuerdan que esto Que el otro Tú sabes cómo es 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 Que llame a la policía Que llame a quien Quien él quiera A quien él quiera Que llame No me da mi cosa No le rompo el carro ese No lo hagas No me rompo el cosa Que llame a la policía Que llame a quien él quiera A quien él quiera Que llame Y Camilo Básicamente Básicamente Ella narra ahí Que él le quitó todo Que él le ha dejado Sin nada Allá En Nueva York Y señores De verdad De verdad A lo foco en estos momentos A lo foco en estos momentos Ha subido esta imagen Dice aquí Los videos de Sidney Que les borró Allá De su celular Están en nuestro canal Oficial de Whatsapp Link en la biografía Mándelo A todo el mundo Déjame entrar Acá Déjame entrar acá Al canal de A lo foco Ay 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 Déjame ver Déjame ver Mirenlo aquí Miren aquí Miren aquí Miren aquí Miren Eso de ayer Cuando ya Estaba poniendo la peluca Miren Miren Mi hijo Dame mi prenda Basura Mira este Lo que use Cosa de marketing Subí que les regale Cosa a las mujeres Y después se los quita que tiene que resolver y llamo a los judíos y le digo normalmente que me lo manden dame mi cosa ese video ya lo vi ya lo vimos ya ciertamente señores esto está súper dramático súper dramático esto parece algo de la abuela y lo estoy poniendo aquí mi hijo sobre el problema de Yaelín y Tecach hay cosas que tú no puedes darte un trago de mamá Juana porque no vale la pena hay comentarios que tú lo haces sin tener un cuello tiro de Belén enlazamiento por el medio en la pelota es un hit para ver la respuesta del libro sobre el problema de Yaelín y Tecach hay cosas que tú no puedes darte un trago de mamá Juana porque no vale la pena hay comentarios que tú lo haces sin tener un cc de alcohol en la cabeza lo más importante que yo no monetizo mi video o sea yo lo subo así atrás de nada pero oriento a la gente cuando yo hable por algo usted se recuerda lo del 9-11 se recuerdan ustedes lo del 9-11 no el embuste del líder el embuste espérate niño estoy hablando el embuste del niño del niño del líder que yo era un hablador y a Yaelín llamó el 9-11 9-11 huyendo porque le estaba dando muchos golpes como un hombre siempre he dicho busquen mi video y lo digo ustedes nuestra dominicana porque aquí hay que decir las cosas como son también ella es violenta ojo porque una mujer sea violenta un hombre no le puede poner la mano lo que tiene que dejarse de ella pero yo siempre le he dicho siempre he dicho que Yaelín le daba golpes a Noel le volaba muy celosa pero que pasa que te cachi violento un loco viejo y ella dice quítate pero que bueno que a los foques sacó esto a la luz pública que no hay vuelta atrás esa muchacha está pasando mucho por ahí y ella nada más por vender la película de que ella está bien y que este y lo otro engañando a su público engañando a todo el mundo con falsos regalos que nunca existieron falsas ayudas que nunca llegaron y mírenlo ahí pero como a mí me dicen en el loco yo soy el que revelo todo aquí en el movimiento antes de que pase todo eso yo lo revelé así mismo como le puse ¿se acuerda? yo le puse a Sante Cachi que salió a Yerlin así mi mito cuando me llegó la fuente y me dijo y me reveló que la maltrataba así mi mito lo dije y lo retengo lamentablemente ojalá que esa dominicana se ponga para lo suyo y empiece una nueva vida y se formatee como una computadora cuando tiene un window dañado porque lamentablemente se lo advertí en un despeluñe piénsalo bien los pasos que tú vas a dar que ya tú no eres una loquita vieja busquen eso yo todo esto lo predije señores yo todo esto lo predije pero lo más importante que yo no monetizo los videos para cobrar dinero yo lo hago de corazón para que lo sepan pero nada vamos a apoyar a la dominicana tenemos que apoyarla ¿tú entiendes? por la vía legal ahora hay un refrán que dice ayúdate que yo te ayudaré ¿eh? Dios no te ayuda si tú no ayudas a Dios si ella no pone de su parte si ella no pone de su parte porque yo no voy a decir la verdad a ustedes ustedes viven todo lo que está pasando ahorita viene él ella dice que detenida no sé si la han soltado y le dice si tú no estás conmigo vas a coger muchos años en la cárcel ahora le estoy diciendo y viene ella y tiene un video que está viendo su marido que fue vaina dice para no caer presa quizá yo estoy hablando disparate pero le estoy diciendo lo que puede pasar se lo estoy diciendo lo que puede pasar ¿oyeron? para que lo sepan sobre el problema ahí vieron ahí vieron lo que revela el líder de los Topo Point Arismel de Mañón DJ Topo sobre esto vemos también lo que dice Alofoque y de verdad señores dramático todo lo que está pasando lamentable bastante muy muy cambiarlo un poco con una recta ahora y señores sin lugar a dudas sin lugar a dudas esperemos esperemos que esto no pase mayor esperemos que la dominicana salga real esperemos que la dominicana salga y que todo esto y que ella obviamente recapacite que ella obviamente recapacite y que al final todo todo lo que estaba diciendo todo lo que dijo hazme ver que te casi ha hablado señores te casi Zulay habló te casi Zulay habló vamos a ver vamos a ver lo que dice San Tecachi como lo que dice San Tecachi es una persona muy impulsiva aunque tú le hables tú puedes ser Dios él mismo y Dios puede bajar y decirle Jorjina eso no fue así Yailin es una persona que hasta no no hasta Dios le dice que no es así pues hizo una llamada de una persona oportunista como 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 Santiago Matías que es un cobarde la usó la utilizó para vistas para para views para likes y y yo caí en una posición donde sabes es yo que la gente se monten en mí y me digan sabes abusador cuando no es así ahora las historias que subí hasta ustedes abren los ojos y dicen mira yo estoy viendo esto pero como yo soy un 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 como un alcahuete un alcahueta Yailin es una persona muy impulsiva aunque tú le hables tú puedes ser Dios el mismo y Dios puede bajar y bueno básicamente él acusa a 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 para marketing y a un poco con una recta y es una persona muy impulsiva lamentablemente lamentablemente ojalá y que ella salga de ésta ojalá que ella salga de éste y ojalá señores que sin lugar a duda todas las mujeres se vean se vean en el espejo en las cosas y señores de verdad lamentable lamentable pero ojalá ojalá que 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 esto no le pase a ninguna dama y que todas las damas que estén pasando por algo similar salgan de esta situación que todas las damas que 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 están siendo abusadas de verdad puedan salir de ese hoyo donde están aunque es un tanto difícil real pero yo sé que la dominicana puede salir está metida al medio ahora porque está presa pero eso es una fianza y un par de cosas con evidencia tú quieres guayá vamos a guayá mañana comenzaremos con testigos personas con cédula que darán la cara y dirán fecha hora y lugar donde tecachi le daba golpe a yayling por nada entonces fácil y sencillo tiene dos casos en república dominicana el de la vega y ahora el de yayling por violencia de género yo no tengo que ir a miami tú vas a tener que venir a república dominicana ahí está el interpol así que tranquilo manito nos vemos pronto por aquí por rd o en miami no hay problema con eso no hay problema con miami no hay problema pero aquí en rd prepárate porque aquí las cosas no se manipulan como allá porque le borraste los videos que están en todos los grupos que lo ha subido todo el mundo aquí en república dominicana en todas las páginas ya que tú eres el santo ya que tú eres el tipo que eres el vaticano hermano tiene que canonizarte a ti cuando te mueras esperemos que sea de viejo de verdad porque tú eres una figura un personaje que tiene que existir para nosotros reírnos de ti todo el tiempo por lo ridículo y pariguayo y que tú eres porque tú crees que tú eres tigre realmente tú entiendes que cuando llueve es agua bendita que te cae en la cabeza brother mañana viernes personas que estuvieron presentes en agresiones a Yailin de tu parte para que lo desmientas a ellos y nada el ministerio público de la república dominicana ya te abrió una investigación Jenny Bernice no juega así que te buscaste otro caso en república dominicana tiene dos brutos estúpidos un abrazo hermanito nos vemos aquí bueno señores bueno déjame ver el tekashi está live también en vivo el tekashi vamos a ver qué dice el tekashi lo puso aquí déjame ver un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Yo quiero empezar Quiero empezar este vivo diciendo una cosa Este vivo no es para chimear Este vivo no es para, tú sabes, para Para los faranduleros que buscan, tú sabes, Klee Yo sé que es un chime ahorita que todo el mundo está Pero una persona que está pasando por, tú sabes Algo mental, ¿me entiendes? Desde que yo he conocido a Yailin, nunca me he pasado con ella Ustedes ven, si tú vas hasta atrás de Gordo y la Flaca De todas las entrevistas que yo hice con ella Todo yo la he protegido Para la gente, la gente muy odiosa Porque es como una tendencia, un tren Para odiar Tecachi, 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 Tecachi Ya eso para la gente es como vamos a atacarlo Es fácil, todo el mundo lo hace Pero vamos a brincarnos en ese tren Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Yo la he protegido a Yailin mucho, ¿me entiendes? Una persona que yo mucho me Yo la veo mucho de ella en mí Porque una persona que viene de, ¿sabes? De un barrio Yo en Nueva York era, ¿sabes? Mi mamá era pobre Y yo he visto que, ¿sabes? Una persona si busca ayuda en alguien Que la trata de corregir Enseñarle el juego Tratar de ayudarla, ¿me entiendes? Vamos a pasarnos de eso Nunca me he pasado con Yailin Nunca, 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 nunca La he protegido En casos donde ustedes me dicen Oh, la tiene controlada La tiene secuestrada Tú sabes, como manipulador Yo no me puedo defender Porque yo defendiendo mi nombre La ensucio de ella ¿Y qué digo yo? Mejor que me digan lo que digan Mejor que digan Lo que ellos piensen O lo que está ahí en las redes Para protegerla a mi pareja Hoy lo que sucedió, tú sabes Pasan en relaciones No todas las relaciones Pero pasan con gente que, ¿sabes? Muchos quieren decir Gente tóxica Cosas así Pero Yailin es una Una niña que tiene Sabe, muchos Y no es problema Porque hay mucha gente ahí Que tiene problemas Sabe, mentales Y están pasando por spartos Y cosas así Y todavía, hasta ahora La estoy defendiendo Con Yailin Sabe Ella hizo una llamada Impulsiva Que, ¿sabes? Alguien abusó de eso Y se aprovechó Que tenía que averiguar las cosas Tenían que llamar Y decir, mira ¿Qué fue lo que pasó? 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 Antes de empezar Una historia Falsa Porque es falsa La única razón Que yo estoy en el en vivo Ahorita Porque la historia Es falsa Es falsa Es falsa Yailin Es una persona Muy impulsiva Aunque tú le hables Tú puedes ser Dios Él mismo Y Dios puede bajar Y decirle Jorgina Eso no fue así Yailin Es una persona Que Hasta No 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 Hasta Dios le dice Que no Es así Pues hizo una llamada Y una persona Oportunista Como 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 Santiago Matías Que es un cobarde La usó La utilizó Para vistas Para Para views Para likes Y Y yo caí en la posición Donde Sabes Es Yo Que la gente Se monten en mí Y me digan Sabes Es abusador Cuando no es así Ahora Las historias que subí Hasta Ustedes Abran los ojos Y dicen Mira Yo estoy viendo esto Pero Como Yo soy un 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 Como Un alcahuete Un alcahueta Voy a poner Aunque yo veo Lo que De verdad Está pasando Este no es La república dominicana La república dominicana Aquí Tú le puedes dar Sabes La ley es diferente Aquí Las mujeres Se protegen En los Estados Unidos Los americanos Si tú eres americanos Sabes Aquí Aunque tú no le pegas A la mujer Aunque tú no le pegas A la mujer La mujer dice Él me dio Tú vas para la cárcel Tú vas para la cárcel En los Estados Unidos No dejen que te dañen la mente En los Estados Unidos Estados Unidos Si tú le pegas A una mujer O sospecho De pegarle a una mujer Vas para la cárcel Pues si tú Estás viendo Que yo no estoy En la cárcel Y no tengo esposas En la mano Mi Yai Necesita Mucha ayuda Aunque Aunque se quejen Conmigo Una persona Que la ama Y de verdad La quiere La trata De ayudar Confíen en mí Que yo le he quitado Todas las víboras De su camino Yo no he hablado Mucho de su negocio De su gente ¿Por qué tú crees? ¿Por qué ustedes creen Que Ustedes no ven La misma gente Alrededor de Yai? Yo no me meto En las cosas de Yai Pero también Él no quiere Que ustedes sepan Saben La realidad De las ratas De las víboras Que tiene Alrededor de ella Cuando yo conocí a Yai Saben Ella tenía un coro Un grupo Alrededor de ella Que yo le dejé de ella Porque yo Yo vi muchas Cosas que No estaban bien Tenía Andújar Andújar Tenía Rodrigo Y tenía un tipo Que se llama Hugo Para que ustedes No Siempre me vean Como el malo hombre Déjame explicarte Por qué yo soy así Con Yai Que la protejo Andújar Le estaba robando El dinero Si eso es mentira Que Andújar Se ponga en este En vivo Yo lo Yo lo despedí Andújar Lo despedí A Rodrigo Y lo despedí A Hugo Rodrigo Una señora Una señora Que se llama Lauri O Leslie Y Leslie Y el marido Pagaban Para hacerle el maquillaje A Yailin Y un día Yo estaba llevando A Yailin A hacerle el pelo Y me dice Por robar Por robar dinero Todo el mundo Todo el mundo Cuando yo conocía A Yailin Estaban robando El dinero Estaban Cogiendo Oportunistas ¿Verdad? Y Pero yo nunca dije Nada Porque no puedo Yo decir Las cosas De Yailin Y después Todo el mundo Me dice Oh tú eres La mala persona Tú eres La mala persona Tú eres La mala persona Pero cuando hablo La destruyo a ella Cuando no hablo Me destruyen a mí Pues que hice Como mi pareja La protejo La protegí Lo más que pude Y Hoy lo que pasó Fue es que Tenían Un oportunista Un sonidista Que fue que Ve que está llorando Ve que está Detrozada Y la usas No diciendo Ya mira Vete para un lado Llámame Dime lo que está pasando No la usó Para su sonido Para su eso Otra vez Se lo repito En Estados Unidos El que agreda Una mujer El que le pega Una mujer Se sospecha Que pegó Una mujer Van para la cárcel La foto Que le mandó Al Foque Foque tú sabes Él es un oportunista Un sonidista Un cobarde Una rata Él puso Que la pegué La policía Ahí estaba Ellos Sabieron que Eso fue mentir Porque si se Tiene Un abollo En el ojo Si tiene algo Voy para la cárcel Me entiendes Tengo cámaras Por toda la casa Tengo cámaras Todo Y como te digo Yay Necesita Mucha ayuda Solo estoy haciendo Este en vivo Para aclarar Mi nombre No quiero Que gente Me siga Mirando Como una mala persona Hay unas gentes Ahí fanáticos ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si tú Estabas en mi posición Donde lo están Acabando Y lo están Acabando Tu hermano Tu hermano Y dice Habla Pendejo ¿Qué eres pendejo? Un idiota No te vas a decir nada No te vas a defender Si tú estás En la posición De yo estoy Que mucha Allá está El audio De Jailin Llorando Y diciendo eso Una mujer Que necesita ayuda Una mujer Que apenas parió Una persona Que necesita Mucho amor Y eso yo Se lo daba A Jailin La protegía En todo Nunca dijiste Que nos peleábamos Nada De agresión Nada ¿Por qué? Porque yo sabiendo Si yo abro esta boca La ensucio El nombre De mi pareja Y no me importa Si me acaban a mí A mí no me importa Si me acaban a mí Pero En esta situación Tienes una campaña Sucia Que se llama Santiago Matías Que es una rata Que yo lo veo en persona Él no hace eso Dile a Santiago Matías Que venga para Miami Que haga una en vivo Y dile Mira con coincidencia Tú ven para acá No voten Que venga para acá Que venga para acá Si él es tan Defensor Héroe Y de todo Hombre Hombre Macho Ven para acá Jala para acá Eso es lo que yo quiero decir Y como te digo A Yaelin Yo no tengo Sabe Una persona Que vive aquí En Estados Unidos Tiene Sabe Yo estoy en probatoria Yo nunca Le voy a agredir A una mujer Eso ya Toda la prueba Está ahí Toda la prueba Está ahí Y si no enseño la prueba Quedo mal yo Enseño la prueba Quedo mal yo ¿Qué hago? Ah Enseño la prueba Quedo mal No enseño la prueba Quedo mal Porque Yaelin Dice Mira yo sé que Dani No me pegó ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué Le rompo los carros? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? A Yaelin Se ha protegido mucho Se ha protegido mucho Yo he caído Mucha Oh Eh Sabe No quiero hablar mucho Para no Eh Sabe Nomás quiero que ustedes Sepan Que a Yaelin Se la amó Se la respetó Se la cuidó Si yo Quisiera hacerle una maldad A Yaelin Cuando me junté con ella Podía ir en las redes Oye Oye Yo podía ir en las redes Y decirle Mira Me cingué la esposa del enemigo No lo hice ¿Sabe por qué? Porque esa nunca fue mi intención Ella lo sabe ¿Qué hice? Le muevo Ustedes saben Que yo hice por su vida No lo tengo que decir Lo que ustedes ven Lo hice Yo nunca tenía maldad Con Yaelin Nunca 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 Para estar tratando De ayudar a una persona Que no agradece Y no dice Wow Tengo un hombre como Dani Que de verdad Me ama Me quiere No me hace una maldad Y hasta ahora De Santiago Matías Que ella es la agresiva Que Yaelin Es la persona Es la persona Es la persona que Es Y no creo que ella lo hace Con mala intención Es una persona impulsiva Que necesita ayuda Que está Yendo por Postparto Y se le entiende Y ella es una chamaquita Así que necesita Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Pero ella siempre ha sido así Y el fallo hoy Fue que llamó A una rata Como Santiago Matías Que no averiguó primero Y la puso Para el público Para que la oiga Llorando Victimizándose Porque aquí En Estados Unidos Aquí no No vale eso El hombre pegando a la mujer No vale No vale No vale No vale Usted no me pueden decir Oh pago A esto No la república americana Aquí tú no le pagas dinero A los oficiales Y te sueltan Eso no pasa aquí Esto es en Estados Unidos Ellos graban todo aquí Hasta yo le dije A el oficial Va a salir El video de la policía Y yo le dije Mira yo no quiero Que esa muchacha Vaya para la cárcel Nomás quiero Que se vaya para la cárcel A relajarse A despegar la mente A despegar la mente Como te digo otra vez Una persona que ama a alguien Una persona que de verdad Ama a alguien Trata de Trata de Darle mucho amor Y Diezcle La situación está aquí Tú la bajas No sé decirlo en español Y Yaelín no paraba Y yo le dije Mira Ellos saben Pero hay una campaña sucia Ya es El tren Como Lo que está en moda Lo que está en moda ahorita Es Todo el mundo Habla bien De Tecachi Y pues Vamos a hacerlo también Tiene que ser verdad Vamos a hacerlo Vamos a montarnos en eso Aunque tú veas Con tu ojo Prueba Van a decir Mami Es 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 la moda De odiarlo Pues vamos a hacerlo Aunque te enseñen La prueba No me importa Vamos a odiarlo Es eso Eso es lo que es Mira Olviste el video De ella pegándole a él Él nunca le dio Vamos Vamos encima de él No Tienen Eso va a pasar Por eso digo No digo nada Quedo mal Digo algo Quedo mal Pues Eso Eso es Eso Y Otra vez Yo no le estoy poniendo cargos a Yaelin Yo le dije a Yaelin Que yo la voy a ir allá a buscar Porque Sabe No tiene nadie acá Y Y aprovechando De una rata Como Alofoque Dependiendo de una rata Oportunista Como Alofoque La va a ayudar Por su Por su conveniencia La va a llevar para RD Y va a decir Mira Vamos a hablar de esta situación Vente para el El edificio rojo Ven Ven Dame una entrevista Dilo todo aquí Mira Yo te Es una oportunista Una rata 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 El que conoce Alofoque Es una rata Una rata Eh Pues Eh Saben Como te digo No 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 hablaré más Del tema Eh Te digo El amor Ustedes lo ven Eh Eh Relaciones y cosas Si es real Yo nunca Tenía mala intención Con Yailin Eh Hoy es Diciembre Nos juntamos En mayo Pasó mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pasó ocho meses Eh Estando con Yailin Nunca le hice Una maldad Nunca La Nunca La Eh Hice Como una Payasa En las redes Nunca Eh Le tiré al otro Le dije Mira estoy con tu esposa No Porque el amor Mío Fue genuino El amor Mío Fue genuino Eh Pero Como te digo Si no Doy la prueba Si no hablo Quedo mal Y si Digo algo Quedo mal No digo Quedo mal Digo Quedo mal Pues Eh Otra vez Eh Adiós Buenas noches Señora Ahí vieron Parte Parte De lo que Dijo Tecachi Parte De lo que Dijo Tecachi Si Nine A lo Foke Dijo Algo También Vamos a ver Que dijo Foke Vamos a ver Que dijo Prince Matías En cuanto A esto Señor Déjame ver Déjame ver Si él No ha subido No ha subido Como que había Dicho algo Bueno Parece que Él no lo subió Parece que Él no lo subió Lo que Él dijo Pero Él había Él había Dicho algo Él había Dicho algo Déjame entrar Lo Foke A ver si Tenga lo Foke A lo Foke Pero señores Esto está Telenovelesco Telenovelesco Está esto O sea Está esto De telenovelas Pero Bueno Parece que No lo subió Pero Marta Heredia Puso algo En torno a esto Marta Heredia Que fue víctima De abuso Fue víctima De abuso Hace mucho Ya dice Buenas noches Este post No es para Personas de mente En corta Que me llame Un mentiroso Salambón Etcétera Ni tampoco Para Jailene Directamente Ni para coger Sonido Desliza Nunca opino Pero me da rabia Los maltratadores Son personas Muy inteligentes Y manipuladores Porque Es que el maltrato No es sin querer Este tipo de personas Están impuestos Hacerlo A todas las parejas Con las que han estado Empieza dándote amor Un amor Y una atención Que no tiene explicación Para alguien Que conoce Hasta poco tiempo Ojo mujeres Empiezan a controlarte Por ahí Y luego Te sacan Las actividades Productivas Laborales Para que dependa 100% de ellos Crean situaciones Para que las personas A tu alrededor Piensen que por ataque De celos La mujer va a querer Hacerle daño Las graban Y las amenazan Luego Se limpian las manos Y Lo grande es Que siempre tienen Unos lambones Fieles al lado Que nunca dicen Que es un maltratador Me da muchísima pena Porque Yo pasé por ahí Pero la sociedad Y hasta la justicia Me dieron la espalda Porque yo había cometido Un error Que no tenía nada Que ver con el maltrato Que recibía Y hasta lo declaró Un inocente Que supuestamente Lo denuncia por celos Ahí mismo Jugó su papel De víctima Les dijo a todo el mundo Que yo necesitaba ayuda Y que él sentía mal Porque me amaba Y hasta yo Espero que el día de hoy Todo el que Le tapó su rastreía Estén viendo Sus consecuencias Para ti Ya hay Si puedes salir Ahora sal Aprovecha que puedes Hacer cosas todavía Tienes el apoyo De la gente Y además Con tu Instagram Si te manejas Puedes vivir Como una reina Aquí en SD Junto a tu hija Eso es un consejo Todos hacemos Lo que queremos Al final Si estás pasando Por malos tratos Vete antes De que sea tarde Mujer A todas Es mentira Es mentira Que no eres suficiente Es mentira Que no Estás para ningún lado Sin un hombre A tu lado Es mentira Que nadie Te va a querer Con hijos Es mentira Absolutamente Todo lo que la gente Quiere Básicamente Eso dice Marta Heredia Eso dice Marta Heredia En su cuenta De Instagram En su cuenta De Instagram Que Sobre eso Señores Wow Este video Si es tendido Casi una hora Sinceridad Casi una hora Tiene este video Pero Vamos a colgarlo Ahí Para que ustedes Vean parte y parte De todo lo que Tiene que ver Entre otras cosas Y sin lugar a dudas Señores Sin lugar a dudas De verdad Ojalá Y que Que Yailin Señores Que Yailin Salga a tiempo Ojalá que Yailin Señores Busque ayuda Señores Busque ayuda Dice aquí Que Jenny Berenice Está dispuesta A ayudar En esto La portugadora Directora De la Procuraduría Jenny Berenice Puso a disposición En el caso Este jueves Pero bueno Un caso lamentable Señor Un caso lamentable Porque un caso De violencia Realmente Nadie quiere ver Un caso así Suscríbete Activa la campana De notificaciones Esto es Jairo Comenta Bye Bye Jairo Comenta Li like Adiós Jairo Comenta Subtitel En el caso de la Altyaz En el caso de la Abdena